Con su venia de la mesa directiva, saludo con gran afecto a los representantes, amigos y amigas, diputados y diputadas, y también un especial y afectuoso y agradecimiento saludo a la licenciada Mónica Arbizu, quien se encuentra aquí con nosotros en este salón, procuradora del Sistema Municipal de Nezahualcóyotl y acompañada gratamente de unos amigos y amigas que por razones obvias no puedo decir sus nombres, pero sin embargo, ellos saben que este punto de acuerdo es en beneficio de los jóvenes que viven en una situación de resguardo. Para mí, después de una trayectoria de cinco años en un sistema municipal DIF, es necesario que comente que esta iniciativa de proyecto de decreto con la finalidad de reformar diversos artículos de la Ley de Asistencia Social y la ley que regula los centros de asistencia social y las adopciones en el Estado de México, es con la finalidad de poder garantizar que jóvenes, que las y los jóvenes tengan un buen futuro. La Reforma Constitucional de junio del 2011 reconoció que todas las personas gozan de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales ratificados por México. estableció así la obligación de todas las autoridades de los diversos niveles de gobierno de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Por otra parte, a partir de la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en diciembre del 2014, se ha transformado el enfoque a través del cual debemos de reconocer, proteger y promover los derechos de la niñez y la adolescencia en México. Ese ordenamiento legal pone de manifiesto reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como titulares de derecho de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia y progresividad establecidos en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con este contexto jurídico, debido a las difíciles condiciones que cada vez más se desenvuelven en nuestro estado, las autoridades de todos los órdenes de gobierno tienen la obligación de llevar a cabo acciones encaminadas a la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero de manera especial a aquellos quienes por diversas circunstancias injustas se encuentran sin un cuidado parental o familiar y que precisan de servicios integrales y multidisciplinarios encaminados no sólo al reconocimiento de sus derechos y sobre todo de su restitución apremiante a través de una esmerada y comedida tensión que propicie su desarrollo y educación, buscando ser protagonistas de un porvenir de realización, responsabilidad, crecimiento personal y social que trascienda con interés, esperanza y confianza todo dolor por el pasado. La legislación de nuestra entidad en la materia reconoce a las personas menores de edad como sujetos plenos de derecho, consagra igualmente la obligación del Estado, la comunidad y las familias de asegurar que todas las medidas, programas, políticas públicas, decisiones y estrategias tendientes a lograr su desarrollo integral se diseñen y ejecuten con una auténtica perspectiva de enfoque diferenciada que atienda las características particulares de los diversos grupos que conforman la niñez y adolescencia y teniendo como consideración primordial su interés superior. Al respecto, el Código Civil de Identidad en el artículo 4.127 establece el derecho a recibir alimentos de las y los hijos menores de edad o mayores de edad que se dediquen al estudio, esto es que los padres tienen la obligación de proporcionar alimentos, aunque cumplan la mayoría de edad, pero que sigan estudiando y de ahí la propuesta, para que a los que no cuentan con ese apoyo parental, el Estado también sea garante de garantizar estos mismos derechos de quienes sí lo tienen, de quienes sí tienen este cuidado parental. En el 2015, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, con la colaboración de sistemas nacionales y estatales para el desarrollo integral de la familia, el Instituto de Desarrollo Social y otras instituciones, dio a conocer el Censo de Alojamientos de Asistencia Social. El Censo estimó que alrededor de 33 mil 118 niñas, niños y adolescentes menores de 17 años en centros de asistencia social y albergues públicos y privados, el 51 por ciento son hombres y el 49 por ciento son mujeres. Entre las cinco entidades federativas con mayor población albergada, se encuentra el Estado de México, con mil 650 menores de edad. Por lo que respecta a la edad de los residentes de los centros de asistencia social, el mayor porcentaje corresponde a quienes tienen entre 6 y 14 años, es el 59.4 por ciento, seguidos por los de 15 a 17 años, que es el 24.8 por ciento. De acuerdo con información proporcionada por el DIFEN a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en el Estado de México los jóvenes se encuentran en acogimiento residencial y que cumplen la mayoría de edad, tienen la posibilidad de decidir si continúan viviendo en los centros de asistencia, en el caso de continuar con sus estudios teniendo un buen aprovechamiento escolar, igualmente en el caso de contar con un empleo que les permita en un futuro tener la posibilidad de poder independizarse y por último, en el caso de contar con alguna limitación física que les impida valerse por sí mismos. Se les continuará brindando este acogimiento hasta que sea necesario o bien puedan libremente tomar la decisión de egresar de manera voluntaria con la finalidad de vivir con algún familiar o alguna otra persona que sea de su entera confianza. Y todo lo dicho pues suena muy bien en una visión lineal de la existencia pues de una persona, sin embargo para muchos jóvenes mexiquenses que actualmente se encuentran radicando bajo acogimiento residencial, que no están contemplados en alguno de los tres supuestos mencionados. El hecho de cumplir sus 18 años de vida es una frontera que apunta con no poca incertidumbre, temor y dudas el inicio de mayores y decisivas exigencias, de retos con limitada posibilidad de retorno o equívoco, de riesgos y peligros reales o supuestos, mucho muy diferentes a los que un joven llega a tener dentro de una protección familiar. Quien permanece bajo el resguardo de un centro de asistencia social, cumplir la mayoría de edad se traduce en la etapa en la que se deja de tener un techo donde vivir, comida y acceso a la educación asegurados, lo que adquiere dimensiones de gran intranquilidad ante lo desconocido y riesgoso en las condiciones actuales cuando no se tiene a quién recurrir. En un escenario tal cumplir 18 años deja de ser un sueño fascinante para quienes regresan del sistema de protección, pues las opciones son escasas, vivir sin ninguna protección y sustento porque no cuenta con una red de apoyo o tal vez regresar al hogar originario, en condiciones que ni siquiera quisieran rememorar, menos repetir o intentar. En esta situación que adquiere creciente problemática, ya que al salir de las casas hogar, los jóvenes egresados, si bien cuentan con alguna preparación, no tienen aún todas las herramientas y el apoyo necesario que necesitan para hacer una vida independiente, tal y como comparativamente posee algún joven que sí tiene los cuidados parentales. Por desgracia, los jóvenes egresados deben enfrentarse con una desventaja, a un sistema desigual debido a rezagos estructurales en materia de educación, salud y empleo, lo que comparten en cierta forma con los demás dadas las mermadas oportunidades para emplearse y realizarse con base en una preparación, incluso hasta profesional. A nadie debe de hacer ajena esta situación, no podemos desviar la mirada de la vida de tantas y tantos jóvenes que se encuentran atravesando esta circunstancia, casi siempre ajena a sus voluntades. Es preciso crear con imaginación humanitaria más y mejores políticas que garanticen que el egreso de ellas y ellos sea ciertamente paulatino, pero dotándolos de un mejor desarrollo de capacidades, destrezas y habilidades para estar en capacidad de enfrentar los retos realmente existentes en toda vida, en el mundo de hoy, con un empleo digno, una vivienda, salud, educación. Y por qué no decirlo, del cariño y cuidado de una sociedad. Hoy, compañeros y compañeras, tenemos la oportunidad y les quiero pedir su respaldo a los diversos grupos parlamentarios para dar una esperanza de que se vea hoy reflejado en esta iniciativa para un cambio de vida de jóvenes, que todos tenemos los mismos derechos y visibilizar la problemática es con el único objetivo de prolongar la oportunidad de vida de jóvenes que serán futuros profesionistas, que pueden resurgir, edificarse y edificar una verdadera familia de superar toda limitación, de ser felices por su propio esfuerzo, dándoles el máximo valor al sudor de su frente y a los latidos de su corazón. Yo hoy quiero comentarles y yo creo que nos encontramos todos y todas identificadas con estas experiencias de vida, porque a todos y a cada uno de nosotros nos ha costado de alguna manera el poder generar un mayor bienestar, pero hoy les hablo de este sector en específico. No hay destino escrito, yo solo veo un futuro por construir. Muchas gracias.